En este cierre de año complicado hay varios temas que están en torno de la agenda, particularmente del gobierno y también de los argentinos, que tienen que ver por un lado con la cuestión sanitaria, el avance de la pandemia, la espera por la vacuna, el contexto económico tan difícil y complicado, y en el medio de toda esta situación, el debate de un tema sensible que divide a la sociedad, como es el del proyecto de legalización del aborto. Para hablar sobre todos estos temas, ya nos acompaña el diputado nacional por Córdoba, de Juntos por el Cambio, Gabriel Frisa. Gabriel, un placer que nos puedas acompañar en el programa, bienvenido. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas que planteamos al comienzo tiene que ver con el proyecto de legalización del aborto, que ya tuvo media sanción en diputados, y que avecina una definición muy reñida en senadores, en estos días se están dando las negociaciones, el poroteo, como se llama. ¿Qué opinión tenés sobre este proyecto, por el cual vos votaste en contra? Sí, sí, yo voté en contra. Sigo sosteniendo que no puede ser la primera opción abortar en la Argentina. Creo que tanto el hecho de que la educación sexual integral debe estar en todos lados un tiempo prudencial, para que, digo, en todos los niveles educativos, para que haya información real, educación real, en el tema sexual, en el tema reproductivo. Me parece que se ha sacado, a diferencia del 2018, las conserjerías previas. Me parece que ha sido mucho más dura esta ley que la que discutimos en el 2018. Yo, insisto, me da la sensación de que, como sociedad, tenemos un largo debate, una larga maduración para un tema tan sensible como esto, ¿no? Sacando después las cuestiones conceptuales, de cuándo hay vida, de las cuestiones religiosas, yo, yendo simplemente a la cuestión práctica, me parece que hemos generado, estamos en proceso de generarle al sistema de salud una demanda más, para la cual no está preparada claramente el sistema sanitario en toda la República Argentina. Ahora, Gabriel, más allá de las opiniones particulares, hay una realidad que también hay que abordar, que es que los abortos siguen ocurriendo y ponen en riesgo, ¿no?, a las mujeres. ¿Cómo afrontar esa situación tan sensible y tan difícil? No, eso sin duda, sin duda que está, y por eso es un tema complicado. Yo siempre lo dije en las entrevistas que he tenido, son de los temas que a uno le cuesta resolver y representar, porque la sociedad está perdida también. Y cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo represento la voluntad mayoritaria de la gente que nos eligió, también se nos complica? De todas maneras, digo, hay pasos. Por eso yo creo que esta ley en algún momento se va a aprobar, si no es ahora, será dentro de dos años. También lo dije hace dos años atrás, es todo un proceso, como fueron muchas de las leyes que generaron tanta división como esta. Creo que un primer paso podría haber sido aprobar algunos artículos, como hicieron algunos diputados que tienen que ver con no hacerlo punible, ¿no? O sea, despenalizarlo al tema del aborto, y también buscar algunas alternativas que nos permitan, por eso yo hablo de la capacitación, hablo de cómo llegar con los métodos anticonceptivos a lo largo y ancho del país. Digo, no todo lo que pasa en algunas capitales, no es todo lo que pasa en los lugares más informados y con más posibilidades de resolver situaciones y hay que pensar más integralmente. Por eso creo, sinceramente, que este debate, aún aprobándose, no va a terminar acá y me parece que hay muchas cosas que trabajar, sobre todo, que yo lo he planteado con algún otro diputado, también con el tema de las adopciones, ¿no? Va a ser más fácil abortar que adoptar en la Argentina y estas discusiones tenemos que darles. Claro, y como mencionabas recién, digamos, un debate que promete también, por supuesto, muchas idas y vueltas, y también en otros países en donde se ha tocado el tema. La aprobación de esta ley llegó después de varios intentos, ¿no? Pero pareciera que es difícil que se acerque una posición entre ambas partes, por lo que mencionabas recién, divide y mucho a la sociedad. Sí, pero vuelvo a insistir, digo, hay cuestiones, o hay muchos diputados y diputadas que tienen una posición difícil de cambiar, pero hay muchos otros, entre los que yo me encuentro, de que planteemos que tiene que haber más alternativas, ¿no? Claro. La de las consejerías previas, un acompañamiento previo hasta llegar el momento de la decisión, cómo complementamos bien las edades, ¿no? Cómo hacemos una historia clínica única para que el tema de la salud esté bien controlado y que de pronto no sea... ¿Cómo un cuerpo, o cuántas veces un cuerpo está preparado para poder sufrir cuerpo y también, digo, desde lo mental, desde lo psicológico? Me parece que la salud pública tiene un montón de otros debates que, si queremos hacerlo en paralelo, bárbaro, los debatamos en el mismo momento, pero no podemos debatir este tema sin debatir los otros, ¿no? Yo digo, a mí me tocó gobernar la ciudad de Jesús María y yo no sé si la ciudad de Jesús María, te diría que no, no está preparada para tener los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales para lo previo, para ver si se puede torcer esa voluntad, si en realidad esto tiene que ver con abusos o no, si, digo, hay una complejidad tan grande que no sé si estamos preparados, por eso digo, generamos por ahí una demanda que no sé si estamos listos para resolverla, a la que sí, pero también demos los otros debates, ¿no? La educación sexual integral, sin una cuestión tampoco de ideologías, ¿no? es mucho más transversal, con todas las posibilidades, demos la posibilidad de que la adopción no sea una, sea tortuoso como es hoy, digo, una tortura para una familia que quiere tomar un chico en adopción, pasa por un montón de filtros, previos, controles posteriores, bueno, hay un montón de debates en la Argentina que nos están dando y me parece que se apura sobre un tema complicado como vos lo planteabas, pero que insisto, necesita otro nivel de acuerdos. Claro, y que por allí se lo tildó desde algunos sectores, inclusive dentro del mismo oficialismo, como tal vez inconveniente en el contexto en el cual estamos hoy, donde las prioridades pasan por otro lado y quería ahora aprovechar tu participación para abordar esa temática que tiene que ver con lo que también nos preocupa y mucho a los argentinos que es la cuestión sanitaria y la llegada de la vacuna a la Argentina que ha generado tantas polémicas y también idas y vueltas y cruces entre el Ministro de Salud, Ginés González García y el Presidente con algunas declaraciones por ahí, digamos que no se corresponden con la realidad y ahora está la incertidumbre de la llegada de la vacuna que se presume que será antes del fin de año, pero desde la oposición, desde Juntos por el Cambio hicieron un planteo poniendo en jaque esta situación por parte del Gobierno de cómo se maneja la llegada de la vacuna. ¿Por qué ustedes cuestionan al Gobierno Nacional en torno a este tema? Cuestionamos la falta de transparencia en la información, ni siquiera en los procesos. A ver, hay algunos diputados que plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos y demás, pero lo más peligroso de esto, Ariel, es que no hay claridad en la información que nos llega como ciudadanos. Yo me pregunto quién hoy estará dispuesto para ponerse la vacuna rusa después de todas las cosas que se dijeron en los últimos días, que lo dice el mismo presidente de Rusia, que a lo mejor lo dice en un contexto distinto y sin pensar en el impacto que puede tener en nuestro país en particular. Pero la verdad es que hoy como sociedad nos vemos ante esta duda de si creerle o no el Gobierno, si estamos siendo protegidos o no, si esto es más una necesidad para tratar de acercar una posibilidad de vacunación o si hay un estudio serio que nos garantice que no va a haber efectos colaterales. Nos generó como sociedad muchas dudas y bueno, como oposición hemos hecho saber estas dudas, queremos que el Ministro vaya al Congreso, que nos explique. Vos me conocés, yo no soy de aquellos que se la pasan cuestionando todo y en este tema quiero ser muy prudente porque la verdad que como sociedad necesitamos ver una luz al final del túnel y queremos tener la certeza de que nos vamos a vacunar con algo que nos haga bien, que sea en favor de la sociedad y que no nos encontremos después con que los efectos colaterales secundarios son mucho más complicados que la pandemia en sí, ¿no? Claro, sí y sin duda es muy sensible esto que vos estás planteando porque es la preocupación que hoy tiene la sociedad en torno a cuándo se va a terminar esta pandemia que tan preocupados nos tiene y hasta que no tengamos resuelto el tema de la vacuna no vamos a poder poner en marcha la economía que es la otra gran preocupación que convive y tanto con la cuestión sanitaria, ¿no? Sin duda y vos estás viendo las noticias que nos llegan todos los días que Argentina empieza a tener todavía una meseta pero que viene aumentando en algunos lugares en casos el caso del capital federal provincia de Buenos Aires de a poquito se empieza a ver cuando uno se empieza a mover como el virus como que reacciona ¿no? y esta segunda ola que todos mencionan lo que está pasando en Brasil lo que está pasando en Uruguay donde recién ahora están digo por no hablar de lo que pasa en Europa que por ahí lo vemos muy lejos hablo de los vecinos entonces lo que nos preocupa es que estos sean anuncios solo que tengan que ver con una cuestión política y que no tengan que ver con el fondo con la solución a la problema insisto como sociedad necesitamos certezas necesitamos garantía de que el gobierno está trabajando en el camino correcto para traer la solución está claro que con 300.000 dosis no hay ninguna posibilidad de cubrir ni siquiera el sistema sanitario lejos está de resolver el problema pero por lo menos que nos digan realmente cuál es el estado de esta vacuna cuáles son las cuestiones técnicas lo hablaba con el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires y nos decía que no tiene cómo elaborar un diagnóstico porque técnicamente no tenemos información de la vacuna entonces esto nos preocupa bueno Gabriel como siempre un placer gracias por acompañarnos y esperemos que en los próximos en las próximas semanas empecemos a tener más claridad en este tema porque como te decía recién tanto preocupa a la ciudadanía porque tiene que ver con la salud y con la necesidad de volver a cierta normalidad ¿no? Sí, ojalá ojalá yo insisto no quiero llevar con esto una palabra de desaliento ni de sosobra simplemente pedir claridad en la información que estamos teniendo así te agradezco muchísimo y aprovecho para saludar a toda la audiencia Gracias Gabriel como siempre un placer que nos acompañes nos encontramos en cualquier momento muchas gracias